Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Hace días atrás hice mi primer redraw de un screenshot de anime para un concurso que hicieron en Instagram. El concurso fue de Bang Ring, el cual es un juego que me gusta mucho y el redraw en cuestión es este. La verdad siento que me pudo quedar mejor, pero al final me quedó gustando. Como este año se hizo popular el challenge de dibujar este screenshot de Sailor Moon, decidí intentarlo también. Sí, lo sé muy tarde, pero es mejor tarde que nunca. Además, que desde ese entonces hasta ahora, tuve ganas de hacerlo. Me costó un poco el cabello, el flequillo más específicamente. No sé exactamente por qué, pero simplemente no me convencía, aunque la verdad sigue sin hacerlo. Aún así, traté de detallar lo que pude con el liner y la verdad el resultado me gustó mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El fondo en este caso no era algo particularmente complicado. Así que traté de detallar todo lo que fuera posible y pensé en ponerle una textura que busqué en internet del suelo para probar. Y la verdad me gustó mucho ese truco. Lo había visto en otros dibujos de otros artistas que sigo, así que pensé en probarlo. Debido a que me gustó el efecto, tengo ganas de hacerlo más seguido y quizás detallarlo un poco más. Traté de tener más paciencia en hacer las sombras y tomarme el tiempo en detallarlas para, al menos, hacerla ver más decente y que no se viera tan simple. Mi mayor problema al dibujar es que nunca estoy conforme con mi coloreado. O sea, me gusta el terminarlo y luego a los dos días lo aborrezco. Odio mucho esa sensación y lo peor es que me da muy seguido. Música Con el caso de los ojos tenía mis dudas. Conseguí algunos tutoriales en Pinterest y ahí pude cruzar unos cuantos con mi propio estilo. Pensé que no me gustaría y aunque particularmente no sé si vuelva a usar ese coloreado para los ojos otra vez, me encantó como le quedó el dibujo. Ese tipo de ojos cute le luce mucho a Sailor Moon después de todo. Música Luego llegué a la parte complicada. Pero a la vez la que más me gusta, el cabello. No sé por qué me gusta dibujar y colorear tanto el cabello. Creo que es porque siempre busqué hacerlo lo más detallado posible y la verdad me gusta mucho hacerlo. Música 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 En fin, creo que ya no hay nada más que pueda decir. Espero que les haya gustado el proceso. Me gustaría hacer más redraws. He visto que muchos artistas lo hacen bastante seguido y la verdad me gustaría hacerlo también. Con alguna otra escena que vea por ahí de algún anime que me guste. O no necesariamente tiene que ser un anime. En fin, cuídense mucho y no salgan a la calle a menos que sea necesario. Bye! Música Música